A.M.L.O. dijo que su gobierno está por la solución pacífica de las controversias de otros países. A.M.L.O. dijo que su gobierno está por la solución pacífica de las controversias de otros países. A.M.L.O. dijo de no firmar esa carta porque no vamos a ser nosotros candil de la calle y obscuridad de la casa, dijo López Obrador. Martí Bates respalda decisión de México de no firmar acuerdos sobre Maduro. Agregó que su gobierno está por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo con todos los países del mundo. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, indicó López Obrador. Asamblea Nacional de Venezuela califica a Maduro de usurpador del cargo fue entrevistado en el aeropuerto de Ciudad Juárez y al abordar un vuelo rumbo a la Ciudad de México. Punto. Con información de Juan Sebastián Soligl Ramlo Andrés Manuel López Obrador Nicolás Maduro Política Venezuela.